¿Qué es el origen del ciclo de la vida de cualquier producto financiero? El origen del ciclo de la vida de cualquier producto financiero se localiza en una determinada necesidad surgida o sentida por un cliente o usuario potencial. De otra manera, carecería de sentido el diseño y lanzamiento de dicho tipo de producto. Las necesidades que pueden surgirle a una persona en el ámbito financiero son múltiples. Evidentemente, esas necesidades surgen en la práctica y presentan una serie de matices específicos que es preciso tener en cuenta. Pero, en una primera aproximación, la mayoría puede encajarse dentro de la siguiente tipología. Por un lado, puede necesitar materializar un ahorro. Por otro lado, podría necesitar efectuar pagos, disponer de dinero en efectivo, realizar un cambio de divisa, obtener recursos a crédito, una garantía frente a terceros o cubrir determinadas situaciones de riesgo. Las diferentes categorías de productos financieros se pueden establecer en función también de las necesidades que cubren. Tenemos entonces los productos de ahorro, que son productos que permiten materializar un ahorro, ya sea en búsqueda de una rentabilidad o simplemente como un medio de depósito de fondos. En esta categoría podemos incluir productos como los depósitos, instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable o bien fondos de inversión. Tenemos también los préstamos, que posibilitan la obtención de recursos a crédito, permitiendo al prestatario poder llevar a cabo un proyecto de gasto, ya sea o bien de consumo o de inversión. Tenemos también los seguros, que pretenden cubrir un determinado riesgo. Así, un seguro puede considerarse como un sistema de protección de la persona y de su patrimonio frente a determinadas contingencias que amenazan su integridad física, su estado de salud, su situación económica o bien sus propiedades. Para ello, el asegurado, por supuesto, debe pagar una prima a cambio de una cobertura. También tenemos otros productos financieros y dentro de esta categoría están englobados productos complementarios a los señalados anteriormente, que ayudan al buen funcionamiento de esto o bien permiten atender necesidades específicas. Se trata de productos como los medios de pago, los avales o los productos derivados. ¡Gracias!